Sabes, eres un zorrito muy glotón. Creo que te voy a llamar Todd. Sabes, Todd, ya no volveré a estar sola jamás. Tengo una sorpresa para ti, jefe. No, 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 cálmate. ¿Qué te parece este perro cazador? Es un cachorro, pero crecerá pronto. Más vale que te acostumbres a él, jefe. A partir de hoy tú vas a cuidarlo. A partir de hoy tú vas a cuidarlo. ¿Qué te parece este perro? No, 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 no. ¡Todd! ¡No molestes a Vigail! ¡Avigail! Tendrás que ser muy paciente con Todd. ¡Ya es de la familia! ¡Por supuesto! ¡Ya entiendo! ¡Sí! ¡Sí! Creo que hoy no terminaré mis labores. ¡Ah, cielo, no! ¡Ah, llamada! ¡No! ¡Mauta! ¡Amigail! ¡Amigail! ¡No! ¡Tranquilízate, Amigail! ¡Ya, ya! ¡Cálmate, ya! ¡Eso es! ¡Tranquila! Todd, ven acá. ¡Dije que vengas! ¡Mira lo que hiciste! ¡Oye! ¡Olvídate de salamerías! ¡Ay, Todd! ¡No puedo enojarme contigo! ¡Eres un pillo! ¡Anda! ¡Vete a jugar! ¡Espero que no hagas travesuras, Todd! ¿Oíste? ¡Ah! ¡Son Dinky trabalenguas! ¡Tal vez quieran jugar! ¿Es aquí, trabalenguas? ¡Claro, Dinky! ¡Este es el lugar! ¡Jamás olvido un árbol! ¡Jamás olvido un árbol! ¡Esta vez no escapará! ¡Quieto, trabalenguas! ¡Creo que estoy oyendo algo! ¡Debe ser él, Dinky! ¡Debe ser él! ¡Shh! ¡Déjame oír, amigo! ¡Ey! ¡Oigo algo muy raro! ¡Escucha! Pues, no oigo nada.